Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. En este bloque, el Grupo Malabariarte Circo nos cuenta cómo se hizo realidad el sueño del espacio propio que ya cumplió su segundo aniversario. Un lugar para nuestro teatro. ¿Cómo llegaron a este hermoso lugar que tienen hoy? Vivimos a tres cuadros de acá. Así que era salir y lo mirábamos, y lo mirábamos, y lo mirábamos. Decimos, era... Tres, cuatro veces vinimos a verlo con el dueño y mirábamos a ver si sí, si no, si lo encarábamos, qué hacíamos hasta que, bueno, tomamos la decisión, ¿no?, de encarar el proyecto y hacer varetés. Me acuerdo que hicimos varetés, rifa, ¿verdad? Todo lo que podíamos hacer para recaudar, digamos, el dinero para poder pintar, porque esto va a tener un taller mecánico. Fue catorce días, ininterrumpido, de arreglar, de levantar el lugar, de hacer las instalaciones para los anglajes de aéreo, de, bueno, ponerlo como un estado. Y ya lo veníamos procesando, entonces veníamos, digamos, juntando los materiales necesarios, veníamos juntando colchonetas, cosas que eran como indispensables y básicas para las actividades. Y después, cuando estábamos un poquito armados, terminamos de encarar la idea. Llevo mucho trabajo, y bueno, y con el tiempo se fue uniendo más gente, la misma gente que tomaba los talleres, fuimos formando lazos de amistad. Se formó una gran familia y vienen dando padres como alumnos y colegas que son ahora, vienen a dar una mano. Cuando estuvimos acá trabajando en el lugar para acomodarlo y que esté listo para abrirse, ellos estuvieron pintando, arreglando lo que había que arreglar, ayudándonos en el poli a descolgar, y cada vez que hay un evento, armar. Tener un espacio donde compartirlo con los colegas, poder realizar espectáculos, poder traer gente para que nos capacite a nosotros y a la gente que viene acá. El circo todavía en La Pampa sigue siendo una actividad nueva. Nosotros, bueno, tenemos la posibilidad de bien cuando de ir a capacitarnos afuera, que subamos a Buenos Aires, a Córdoba. Y ahora, desde que tenemos el tal espacio físico, es más fácil poder traer a alguien de afuera para capacitar. Y, bueno, la verdad que sí, es un sueño realizado y seguimos, ¿no? Ahora, queriéndolo hacer crecer cada vez más, ya tenemos... El año pasado hicimos un ciclo de espectáculos, este año ya comenzó. Y, bueno, compartiendo mucho y conociendo a la gente, colegas, ¿no?, del país y de afuera que han pasado por aquí. Todos los que vienen trabajan con el corazón y desinteresadamente. Y eso también es lo que nosotros creamos como personas. Y como, si se quiere decir, guía del espacio, del lugar. Cumplieron dos años. Sí. Dos años la sala, el lugar. Sí. ¿Cómo fueron esos festejos? La verdad que muy intenso. Fue un fin de semana. En el cual el sábado hicimos un festejo con la clase caballeta que hacemos para toda la familia. Como siempre con invitados, con compañeros de nuestros amigos Soquetizobaco. de General Pico, dos excelentes payasos. Bueno, y después todo el resto del elenco de aquí, de Malabariante. Y genial. Vino gente, vino muchas familias. Actuaron también los chicos de Cine de Acuación, del taller de Aro y de Danza. Eso está buenísimo. Poder hacer parte, ¿no?, a los niños de los espectáculos también. Y, bueno, y el domingo hicimos un espectáculo más tirado para adultos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!